Música Mamá, namaste ¿Va a un nara? ¿Va a un nara? ¿Y en pierdo mi pierdo? ¿Nagua? A un nara yяли. ¿Y en ha soit? ¿Y en con êtesü? ¿Y en 3 son? Nego. ¿En ti? ¿ shut up y ll local? ¿En este tipo? Es un gran donado. ¿Un gran donado? ¿En ese lado? Cade de un gran no se rando. ¿Egro y la angellanta no acontecendo? ¿Sóper a un percábar? ¿He coworkers yo no avec players белos al inara? Bien con ella. ¿Con él con ella 마�ft Investing en cál water? ¿Si tenés weakos tomorrow? ¿Que s para mo söyle? Me también me ate muchas cosas. Sí, sí. ¿A qué te llamas? Sí. ¿Tú? Sí. ¿Qué te llamas? Sí, sí. Mi nombre es mi padre. ¿Qué es mi padre? Mi padre, mi padre. Mi padre. Mi padre, mi padre. Mi padre, mi padre. Mi padre. Mi padre, mí. Mi padre, mi padre. Mi padre. Hey, ¿qué papá? No, no. ¿Qué? ¿Qué es mi padre? Si oday, mi padre. No, yo, no. ¿Puedo hacer algo más? ¿Puedo hacer algo? Sí, mi padre. ¿Y qué? Ya está, ¿no? ¿Aquí está ahí en la planta? ¿No está ahí donde está? ¿Aquí está ahí? ¿Aquí está ahí? ¿Aquí está ahí? ¿Ya está ahí? ¿No está ahí en la planta? ¿Qué? Es correcto, ¿no? ¿Y no está? ¿Cómo se hace el sistema de planta? ¿Cómo está ahí en la planta? No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. ¿Dónde botones? ¿Dónde está el árbol? ¿Dónde está el árbol? Siento linda la árbol de los árboles. ¿Dónde está la árbol? ¿Dónde está la árbol? Sí, 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 sí. ¿Dónde está la árbol? Si, sobre él, estábamos de todo el martes. ¿Dónde está la árbol? Sí, sí. ¿Y está la árbol? Sabemos que la chapa dijo la chapa? No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.